¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal camaradas? Bienvenidos sean a Maquinal, a mi canal, les voy a presentar este juego, es nuevísimo, que nuevísimo va a ser, bueno, este juego es viejísimo, lo jugaba en la primaria, ¿cuál es la diferencia? Ya lo he jugado antes, pero ahorita actualmente lo estoy jugando en Linux. Yo sé que para ustedes es irrevelante, irrelevante, perdón. Se llama, lo estoy corriendo con un cliente que se llama Chocolate Doom. Muy bueno, se ve, pues se ve como se miraba en aquella época. Ah, esta mosca. Vamos a escalarlo hasta que nos maten aquí en el juego. Creo que es porque no me ha bañado. A ver. Muere. Muere. ¡Ah! Ya maté a uno, a otro vato. Ah, cabrón, el mouse. Ahí, en esa pared hay uno, mira. Ya le di. Muere. Ok. Y acá, hay otro vato. Ok, agarramos todos los bonus. Bueno, es la vida y armadura. Vamos a agarrarlo todo. Porque yo lo digo. Ok, agarramos aquí la armadura esta que está aquí arriba. Ahora tenemos 100. 100 balas, 100 cartuchos. No me puedo mover mucho porque no tengo micrófono. Si me muevo se oye feo. Y está esta mosca molestando. Dos, tres. Muere. Muere. Ahí está. Es que soy bien dulce, pues. Me siguen a mis roscas. Muere, cabrón. Muere. 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 Mira. Soy todo un Clint Eastwood. Muere. Muere. Me la pena. Olé. Puta madre. Olé. Le agarramos todas las armas. Aquí hay una puerta secreta. Se ve diferente el color. A ver si se podrán dar cuenta. Aquí hay otra armadura. No. Está bien. No se abre. No. Maricas, no lloré No lloré Aquí llega el reto Vamos a ir al secreto que está acá Ahí está Ahora, aquí hay otro que se alza para arriba A un elevador Entonces tenemos que llegar en friega Ay, puta madre Uy, ya llegué, ya llegué A ver, ahora sí Oye, pequeñitas Agarro, me voy por aquí, por aquí, por aquí Sí, mosca Uy, uy Perdón oiga, es que Es que me asusté Me faltaron ítems Pero ni modo Vámonos a esta pantalla Ya, uno Dos No hay más para tres Tres Ahí viene uno Perdón, oiga Esta mosca que no me dejan paso Ahí Sabaron, ¿dónde está? Dale, no se marica Sin ofender a los Sin ofender a los Maricas Ya saben que son bien sentidos Buenos sentidos Vamos a abrir uno de estos Ya tenemos armadura Ahora, ¿qué es eso? Ahora, ¿qué es eso? No Se cagó ¿Se sustó? No, pues Ni uno me dieron Allá La atinaré La atiné Más balitas Aquí Habrá más No quiero tirar Muchas balas Son las que más voy a ocupar No me acuerdo Cómo se llama Esta arma La Shinegun Aquí Ahí Parece Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok Ahí va a estar Cabrón Va a estar Perdón ¿Qué es eso? A ver Ahí está Un monstruito Este Perdón Lo malo No me puedo recuperar Porque ya tengo más del 100% Tengo que evitar Lastimarme ¿Qué? ¿Qué era? Hombre Nadie la hace Para esto Contra mí No había otro puerto Por acá Por aquí No ¿De dónde está Ahí Hola Hey, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Qué hay de nuevo, eh, amigo? Nada Pálmate, wey No manches Yo nomás vengo a platicar Ah, cabrón Tranquilo, amigo ¿Qué traes? ¿Me sentes encerrado ahí? ¿Eh? Olé Hey, amigo Camarada ¿Qué tienes? Ay, perdón, se apretó, wey No, no No era mi intención Ah, ay, wey A ver, tengo ni idea Hey, wey, ven Ven, ven pa'ca Ay Ven Se lo merecía Ah, cabrón Ahora, ¿cómo salgo? Por acá Ni sentido Arácnido Ahí está la salida Ahí está la luz Ay Ay Me asusté No me acordaba de eso Ay, me aceleré Ya no hay nada para acá Bueno, supongo que ya no hay nada para acabar No descubrí todos los secretos Espérame tantito, aguantame Ok, ahí está, esa canción me gusta, no sé por qué Te hace como pensar, reflexionar más Aquí hay otro más Otra Oye Oye ¿Han de tocar una batería eso? Esta otra Hombre, ¿a qué sirven? Perdón, oiga Se me cavaron las balas, me quedan 5 nomás Mira, se están matando Ey Mátense Ja, qué pendejo Siempre te pegan las buenas cagadas ahí Las buenas asustadas Si no fuera por esa mosca ya hubiera ganado Ok Ya abrimos aquí Como tengo la pura escopeta, tengo que irme con más cuidado Tengo que esperar que vengan mejor No, soloI No, yo no No, no No, y no No, no Salgan Este es cerdo. Me asusta este juego, todavía. Ahí está, se abre una puerta ahí. Pero ahí se abrió. No. 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 Como la cagas... Ok, ya agarro 200 de vida otra vez Tengo la shot boom, ya tengo balitas ahí ¡Hombre! Si soy un Goku pa' esto Que Goku ni que nada, soy... Un Bills, dios de la destrucción en este juego Perdón, oiga... Perdón, oiga... No se cayó, que mal... Que mal... Esta parte me da miedo... Se fue la luz... Se fue la luz... Permítanme... ¿Está? Ok, le seguimos para acá... Disculpen... Atentí una llamada... Soy en vacaciones, pero de todas formas me hablan ahí en otra vez ¿Ves? No... No gasté balas casi, ¿o qué? ¿Y aquí qué? Nunca había entrado aquí ¡Cabrón! No... No... A ver... A ver... No estamos ni профiles aquí... Ya no hay nada Eh, encontré un secreto Uy, esa rola Va a ser todo Orale Ya tiene El secreto la madre no me deja ni hablar de lo pesado que es el juego uno que es novato pues no se abre ahí, según yo sabría se salió de control esto pero se están matando orale aquí no agarre nada debía haber aprovechado eso bueno, la mejor técnica aquí ay wey, me caí esta parte no me lo sabía bueno, la mejor técnica era allá de arriba era una parte que se mataron solos pero algo pasó y ya me estresé falta la llave roja nomás, hombre bueno, supongo que debo de meterme en amarillo es otro lado es otro lado muere mira mira tengo la sospecha de que si agarro la llave van a aparecer un montón que se maten entre ellos ya ya uno ahí está ya así de fácil no hay mucho perder que hay acá ahora sigue la puerta roja no hay nada no hay nada no hay nada voy a salir de ahí voy a salir de ahí me salgo para arriba me subo para arriba ahí está uy ya olio la verdad ahora no hay nada no hay nada permite no Ok, continuamos ¿Aquí cómo lo voy a hacer? Están comiendo por atrás Ya valió Bueno amigos, hasta aquí llegué Espero que les haya gustado Y que se haya grabado bien esa onda Y que esta mosca ya no está enfadando Bueno, si les gustó el video No olviden puntuarlo Si no les gustó también Eso es todo Eso es todo, saludos al rato No... Gracias por ver el video.